RESTAURANTE BALAGAS Los que nos conocen, disfrutan de una cocina moderna y casera Elaboramos hamburguesas, pizzas, cachopos especiales Todo con la máxima calidad Ven a conocernos en Nocedo 74 O si lo prefieres, disfruta con nosotros en tu domicilio Llámanos 987 00 43 30 RESTAURANTE BALAGAM Bienvenidos a un nuevo programa de León Tierra de Manjares León Tierra de Manjares es un reflejo de nuestra provincia De nuestra capital, de nuestras tierras, de nuestra gente Para hoy tenemos un repertorio que ahora mismito os lo voy a contar Vamos a visitar la más antigua de las bodegas Valdivimbre de León Y una de las pioneras de este mundo de las bodegas De este mundo de la tasca bonito Bodega Valdivimbre con José A continuación visitamos El Labrador Un rincón en León Regentado por unos parameses con más de 30 años de historia Continuamos con la corrala extremeña Otro de los rincones bonitos, bonitos de aquí De esta provincia, de esta capital Mi amigo Javi al frente Después vamos a entregar los premios de la cuarta jornada de tortillas Ya veréis qué cosas más ricas Seguimos a continuación, qué cosas más ricas Con la quinta y última jornada de esta primera fase Y por último, os recuerdo y os cuento Que hace una semana se ha inaugurado un nuevo restaurante Restaurante Avellaneda, en el Puente Villalente Como veis, el emprendimiento Las ganas de hacer bien las cosas Empiezan ahora, en el 2018, en León Todo por delante Comenzamos amigos León, tierra de manjares Fijaos, estamos en otro de estos sitios maravillosos Aquí parece que no pasan los años Otro de los rincones rincónditos de León Aquí también, muy cerquita En el barrio de Elegido, en la Virgen de Belilla Calle Virgen de Belilla Al lado de mi colegio El colegio donde soy profesor El colegio San Juan de la Cruz 60 años de tradición De vino de León De vino de Valdevimbre De la típica tapa Del trozo de pan El poquito de queso Y un buen corte de chorizo Vais a alucinar Fijaos, que sitio más bonito Vamos para adentro Un rincón más Pero que rincón más auténtico tenemos en León José, ¿cuántos años ya? De bodega Valdevimbre Esto lleva 49 más o menos Fuisteis Todos descendéis o provenéis de Valdevimbre Sois cuatro hermanos Y dos hermanas Y dos hermanas Y los cuatro hermanos Y el negocio Todos negocios y se llaman todos Bodega Valdevimbre La Brega, Mesón Viña Valdevimbre Valdevimbre Segundo El Mesón que está aquí enfrente Mesón Valdevimbre Está mi hermano Carlos La filosofía tuya es mantener El negocio lo más puro Sin alterar a lo más mínimo Lo menos posible Que lo dejó tu padre Cuarenta y tantos años Clientes de hace cuarenta años también Clientes de muchos años Y todos llegan Dame mi vasito de vino Y la típica tapa de León La típica tapa sencilla A veces pongo unas sardinas también O sal de sal Pero lo típico es eso Lo típico Después de tantos años De estar en Navarra José ¿Cómo se hacen las cosas Para que tu clientela Siga viniendo? Para que todos respiren Esto que quieren Para que los negocios tradicionales Necesitan Necesitan Hay que poner buen precio también Lo que no puedes Buen precio Buen precio Y esto que estamos aquí Y nos estás ofreciendo ¿Cuánto nos sale? Este chatito de vino Y esta tapita 70 céntimos 70 céntimos Con todo esto Fíjense Para no volver a decir Siempre lo mismo Que el León se come muy bien Y si hay unas tapas de escándalo Y unos vinos Aquí por la noche También lo llaman porrones Y viene mucha gente joven Por la noche Los fines de semana Aquí Aquí Esta zona Se te piden el vino Con el porrón No, son cachis O cachis De calimocho De guata Pues el calipocho Con un porrón Está muy rico No, pero el porrón Ya ha desaparecido Ya no Lo hay, no Mira, por la mañana Almuerza gente Viene a almorzar Y sí Algunos toman porrón Cuéntanos dónde está exactamente La bodega de José Aquí en la bodega de Valdez Aquí al lado De Pendón de Baeza ¿Cómo se llama? Virgen de Valdez La calle Virgen de Valdez Una paralelada de Valdez Una paralelada de Valdez Viene para el periodo de Valdez Para el otro lado Bueno Pues vamos a hacernos un brindis José Con el vino de tu tierra Y que lo podemos disfrutar muchos años más Sentaremos Un rincón más Un sitio espectacular también 36, casi 40 años Del bar El Labrador Serafín y Tinina Serafín y Tinina 36 añitos A punto de jubilarse Fijaos Otro de los rinconcitos de León Interceptor Vamos allá Estamos en el bar El Labrador Vamos con Serafín y con Tinina Qué nombre más bonito Serafín y Tinina Bar El Labrador Precioso ¿Por qué El Labrador? Porque descendemos de Labradores De Labradores también desciendo yo Del Pará A sois parameses ¿Dónde sois? ¿Dónde sois? Antoñanes Antoñanes del Páramo Y de Matalobos del Páramo ¿Cuántos años os lleváis aquí? 36 y medio 36 años y medio Tinina Tú eres la de los fogones Sí ¿Qué nos has preparado? Yo he oído por ahí a los clientes Una oreja Unas opeinas de ajo Sí, bueno Yo trabajo en la cocina La típica Sobre todo la casquería Mejor Y bueno Son unas tapas que yo creo que en pocos sitios se elaboran ya Porque trabajo asadura, callo, rabo, hígado Y bueno Y después lo más típico de todo Lo que más le gusta a la gente son las sopas Las sopas Las sopas Bueno, me dice la gente Que son las mejores de León No sé si La gente lo dice Entonces Eso es un desafío Entonces yo hago caso de la gente Porque vienen aquí y me lo dicen Pues es lo que ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué recordáis de entonces a la hora? ¿Qué es la diferencia fundamental? ¿Qué veis? La diferencia fundamental es que Pues en los inicios Había mucho más movimiento en Santa Ana Mucha más juventud Y la gente con la peseta Le daba más para disfrutar de la vida y del alterne O sea que ahora con el euro la hemos mangado La hemos mangado del todo Vamos a intentar entre todos Serafín y Tina Que tengáis una buena jubilación Que lo disfrutéis bien Que este negocio del barrio Labrador continúe Pues bajo otras manos o lo que sea Pero que mantenga vuestras rutinas Vuestro buen hacer Y que le sirva para otros treinta y tantos años Esperemos que sí Y que este rinconcito del Labrador Siga siendo otro de los rincones Rincónitos Típicos de León De León ¿Eh? ¿Es así? Correcto Pues antes de nada vamos a brindar ¿Sabéis por quién? Por los labradores Los labradores Que son mis padres Los vuestros Y sobre todo los que han dado origen A esta grandeza A lo rico A la riqueza de la provincia de León Señores Y que continúen Por los labradores Y que continúen Los hortelanos y ganaderos Ese león rancio Ese león que nos da el oxígeno Que respiramos todos los días Y el ciudadano de a pie Que es el que nos da la vida Naturalmente que sí El ciudadano lo tenemos ahí Solo hay que enseñarle Y que vengan a conocer Va por ellos Venga Estamos en la corrala extremeña Ahí tenemos a Javi Mi amigo Javi El de la corrala Un monstruo De detrás de la barra Bueno, muchas gracias Un monstruo Mira que es feo Pero un monstruo De detrás de la barra Tú llevas un montón de años Así cambiando de tercio En la hostelería No solamente en la corrala Llevas antes 27 27 Que ya llovió Ya son añitos Llevas un montón de años Y ahora tenemos un reto Con la capitalidad gastronómica De nuestra provincia ¿Cómo ves tú la hostelería? ¿Cómo la ves desde ese lado de la barra? ¿Cómo ves este evento? Yo creo que es una cosa muy buena para León Y que si lo sabemos Hacen entre todos los hosteleros Y ayuntamiento Y diputación Correctamente Va a ser una cosa muy buena Para nuestra ciudad Si se hacen las cosas bien Dentro de lo que es El estatus De la gente que manda Yo creo que nos ponemos de acuerdo todos Porque nos va a venir bien a todos A los de los barrios Y a los de la gente que está en el centro Que al final Realmente es la que se lleva el turismo Porque aquí no vienen a ver la catedral Pero bueno Pero seguramente que caerá Si se van haciendo cosas por los barrios Caerá a gente Si solo se hace donde siempre Pues no Entonces yo creo que Eso es lo que hay que fomentar Eso está claro Y entonces aquí tendrá mi apoyo Y el de todos los barrios Javi Vamos a hacer un brindis Muy bien Amigos Desde este rincón especial La corrala extremeña Venga por aquí Pero por León Y por León naturalmente Y por la gente de León Que nos lo merecemos Efectivamente Salud Salud Bueno pues después de la cuarta jornada Del concurso de tortillas Hemos venido también al horno de Choni Y el horno de Choni Pues ha sido la graciada María Muy buenas Buenos días Oye Entre los cinco de tu ronda Ha sido tú la graciada Entonces antes de nada Enhorabuena por ese buen hacer Y enhorabuena por todo lo que vemos aquí todos los días Muchas gracias Vemos lo que tú tienes aquí ¿Qué ofreces aquí? Aparte de los desayunos ¿Qué ofreces en tus productos En tus elaborados? Pues en los elaborados Como comenté el otro día El producto estrella Es la empanada Desde 1989 Es el éxito rotundo Aquí en el horno de Choni Y luego el chocolate con churros Que ofrecemos por las tardes Siempre está lleno Porque es un chocolate de mucha calidad Y el churro también tenéis que probarlo El producto estrella nos dice la empanada Pero en dulces, ¿qué tienes? En dulces tenemos una variedad exquisita De tartas caseras Como puede ser de manzana La leche frita es otro número uno Tenemos el brazo gitano casero Tenemos la tarta de tres chocolates De nueva incorporación Tenemos el pudin de manzana Que es una cosa novedosa Solamente ya por finalizar Días de apertura y horarios Abrimos todos los días del año Menos Navidad y Año Nuevo Y el horario es de 7 de la mañana A 10 de la noche Bueno, pues nada Estamos encantados de estar aquí Vamos a probar todos los productos tuyos Y te vamos a hacer entrega Pues de este pequeño detalle Que Tampesta ha querido hacer para vosotros Muchas gracias Enhorabuena Y nada Y venir amigos Venir aquí al horno de Choni En el barrio de San Claudio Y veréis lo que va a ser bueno Lo que es bueno, vamos Arrancamos la quinta jornada En busca de la mejor tortilla de León Estamos aquí con Aurelio En el establecimiento Tío Mariano Tío Mariano ¿Vosotros cuánto tiempo lleváis aquí? Llevamos ocho meses Ocho meses solo Ocho meses, muy bien Y os encontréis en la calle En la calle Joaquín Costa Número 4 Muy bien Daís platos del día Raciones Trabajamos lo que es el menú del día Y trabajamos carta creativa Y convencional de siempre De toda la vida Bien, o sea lo que es la cocina tradicional leonesa Eso es ¿Y qué cosas tenéis de cocina tradicional leonesa Así que nos puedas decir? Pues mira, tenemos un morcillo con setas Un rabito al vino tinto Cofido maragato Cofido leonés Bueno, pues vamos a lo que nos ocupa Que es la tortilla Tú nos presentas una tortilla Al concurso de tortillas Sí Y esta tortilla ¿Qué lleva? Pues bueno, esta tortilla lleva ocho huevos Casi medio kilo de patatas Dos febollas Y está frita en aceite de oliva Bueno Aurelio Pues aquí nos presentas La tortilla Tal y como la dais aquí En el bar Lo ponéis como tapa Con el vino Con la cerveza Y también tenéis raciones Exactamente, sí Presentamos lo que es Cuando viene el cliente Lo ofrecemos entre Un pinchito de tortilla De regalo O un montadito de lomo O cositas de esas Lo importante es que vuelva Claro Que vuelva nuestras especialidades La tapa como cortesía Del establecimiento Que se toma un vino Que es como debe ser Y si la tapa le gusta Bueno, pues le puede pedir una ración Como vemos aquí ¿Qué precio tiene la ración? Un ochenta Un ochenta Muy bien Bueno, pues yo creo que con esto Al ataque Pues Aurelio La verdad que estupenda La tortilla Que como dices La hace tu mujer, ¿verdad? Exactamente, sí Muy bien Otra cosa ¿Cuántas tortillas Soleis hacer al día? Seis, siete, ocho Depende Son las tortillas Que dais en las tapas Sobre todo en el desayuno El desayuno Muy bien Las tortillas también las tenéis Las preparáis para llevar a casa? Sí, sí, claro que sí ¿Qué precio tiene una tortilla Para llevar a casa? Nueve euros por ahí Pues bueno, te vamos a hacer Entrega de unos regalos Que te traemos Que es la alubia plancheta De la mejor alubia de León Una guía gastronómica De León Y la chapa Del programa Tierra de Manjares León Tierra de Manjares Muchas gracias, Aurelio Muchas gracias Gracias a vosotros Estamos en el segundo establecimiento de hoy Que es la De esa extremeña Estamos con Loli Que es la artífice De la cocina Tan rica y estupenda Que tenéis aquí Cuéntanos un poquitín Vosotros no sois de León Venís de Extremadura, ¿verdad? Sí, venimos de Badajoz Y de la parque sur de Extremadura Frasional de la Sierra La cuna del Ibérico Bueno ¿Qué le dicen? Buen sitio Estáis en la calle En la calle La Torre En la calle La Torre Estáis entre Padre Isla Y San Isidoro Y San Isidoro Un sitio estupendo Sí Muy bien Nos presentas una tortilla Tradicional ¿Tiene algo de extremeña esta tortilla? No, tradicional Española Vosotros aquí además de la tortilla Que la daréis como pincho Con los vinos También tenéis raciones Y tenéis cocina De vuestra tierra Sí Tenemos el secreto ibérico Que es muy bueno Tenemos también el guarrito Que viene ya adobado Y preparado En trocitos pequeños Y tenemos la queso La torta de Villafranca de los Barros Veo que tenéis la tortilla entera Tenéis el pincho de tortilla Tenéis la ración de tortilla Y el bocata de tortilla O sea Prácticamente cubrís todas las posibilidades Que se puede hacer con una tortilla Sí, yo creo que sí Yo creo que sí Bueno Pues cuéntanos un poquitín Los precios Vamos a Empezamos por la tortilla Una tortilla entera Que viene alguien a sentarse por la tarde A merendar Y dice Bueno, pues queremos una tortilla Con unos vinitos La tortilla 9 euros 9 euros La tapa evidentemente la ponéis con el vino O con el café Como cortesía del establecimiento Sí Luego tenemos la ración La ración, ¿qué precio tiene? El pincho, 1,20 1,20 Y el bocata, que es un pedazo de bocata de tortilla Ese está en... En 1,30 Pues entonces vamos ya a catar tu tortilla Que tiene un aspecto espléndido Bueno, pues Loli, estupenda la tortilla Muy fina, sabrosa Y no nos queda más que recomendar a la gente Que vengan a visitaros Tanto por la tortilla Como por los platos especiales que tenéis de vuestra tierra Como el coche frito La pluma Que son estupendos Mira, te vamos a regalar Un paquete de alubia plancheta De la mejor alubia de León Chapita de León, tierra de manjares Y también una guía gastronómica Donde vienen todos los establecimientos de León Muchísimas gracias Loli Por acogernos en tu casa Y venid porque merece la pena Bueno, pues nos encontramos en el bar Marino 2 Con Marino Vamos a probar la tercera tortilla del día de hoy Que nos tienes aquí preparada Cuéntanos un poquitín ¿Estáis en Villavispo? ¿En qué sitio? Estamos en el barrio de San Juan de Villavispo Llevamos aquí 28 años ¿Tenéis restaurante también aquí? Tenemos bar-restaurante Nada, tenemos desayunos desde las 7 Y luego el menú del día ¿Y qué trabajáis? ¿La cocina tradicional leonesa? ¿El plato de cuchara? Todo casero ¿Y en el bar qué tapas dais normalmente? Además de la tortilla con el vino Son variadas Porque se cambian todos los días Pero igual hay 5 o 6 clases Una que tenemos aquí Que tiene mucho éxito Es la oreja a la gallega ¿Y a la gallega quiere decir? A feira Pimentón como el pulpo Pero oreja Bueno, pues aquí tenemos El pincho de tortilla Y la tapa de tortilla Es decir, la tapa de tortilla La dais, la acompañáis con el vino Como cortesía del restaurante Con el vino Y con el café ya desde las 8 y cuarto de la mañana Muy bien Y después tenemos aquí Lo que sería el pincho de tortilla ¿Qué precio tiene el pincho de tortilla? Un euro con 50 céntimos Perfecto Bueno, pues vamos a catar A ver qué tal está vuestra tortilla Muy bien, Marino Pues estupenda tu tortilla Suave Equilibrada Con el punto de cebolla Como tiene que ser la tortilla Y te vamos a hacer entrega De unos regalitos Que son la lubia plancheta De la mejora lubia de León Que creo que ya la tienes tú aquí Porque es la que utilizas en tu restaurante Sí Te entregamos una chapita de León Tierra de manjares Del programa Y una guía gastronómica de León Donde están todos los establecimientos Hosteleros de León Muchas gracias Marino Por recibirnos en tu casa A vosotros Bueno Ana Pues aquí están Las tres versiones De la tortilla que tenéis O sea La tortilla completa La tapa de tortilla Y el pincho de tortilla Evidentemente la tapa La ponéis con los vinos Como cortesía del establecimiento Y con los cafés por las mañanas Y con los cafés Muy bien El pincho de tortilla ¿Qué precio tiene? Pues 1,50 1,50 Que es prácticamente un cuarto de tortilla También la tortilla La preparáis para llevar a casa? Sí Bien ¿Y qué precio tiene una tortilla Por ejemplo como esta? Pues una tortilla como esta Tendría un precio de 9 euros 9 euros Muy bien Pues nada Vamos al ataque A probar esta tortilla de picadillo Bueno Ana Estupenda la tortilla Porque el picadillo Le da un toque Maravilloso Es un toque de nuestra tierra Exactamente Muy saborosa Bueno pues te vamos a hacer entrega De un regalo De la mejor alubia Que es la alubia plancheta Un pin del programa León Tierra de Manjares Y una guía gastronómica de León Perfecto Muchísimas gracias por acogernos en tu casa A vosotros Y habernos dado esta tortilla tan rica A vosotros Muchas gracias Bueno en busca de la mejor tortilla En el quinto establecimiento de hoy Estamos en la casa de la cultura De Villamoros De Villamoros Con Trino Cuéntanos un poquitín Donde se encuentra tu establecimiento Pues mi establecimiento Se encuentra en Villamoros de las Regueras A un pasito de León Vamos Nada más pasa al Villavispo Muy bien Y aquí poder encontrar Porque aparte de tortilla Claro harás más cosas ¿Qué especialidades tienes aquí Para la gente que quiera venir a comer tapas O a comer? Bueno pues aparte de la tortilla Tenemos alguna ración Cayos Oreja Ahora en invierno Pues garbanzos con gambas y almejas Y la tortilla que tenemos aquí Que nos presentas Es una tortilla que lleva Una tortilla tradicional Tradicional Huevo y patata Huevo y patata Pues aquí nos has presentado Las tres versiones que tienes de la tortilla Es decir Tenemos lo que sería El pincho La tapa Y la tortilla completa Sí Así es Entonces Este es el que das con el café Con el vino Como nos comentabas Este es el pincho de tortilla ¿A qué precio tienes el pincho de tortilla? El pincho de tortilla está a 1,50 Muy bien ¿Esta tortilla también la preparas Para llevar para casa? Sí, sí Por el cargo también Por el cargo Bueno pues Vamos a probar la tortilla Bueno pues Muy suave Muy rica La tortilla Trino La verdad que está estupenda Te vamos a hacer entrega De tres galitos Que tenemos La alubia plancheta De la mejor alubia Un pin Del programa León Tierra de Manjares Y una guía gastronómica De León Para que veas Los establecimientos De hostelería Que hay en León Te damos las gracias Por que nos hayas recibido En tu casa Y Por que nos hayas ofrecido Esta estupenda tortilla Nada Muchas gracias a vosotros Y hasta cuando queráis Y que la gente venga hasta aquí A comer esta tortilla Porque merece la pena Gracias Hemos querido venir A Puente Villarente Estamos En lo que era El antiguo Avellaneda Y vuelve a ser El nuevo Avellaneda Y el nuevo Avellaneda Está regentado Por Roberto Roberto De sobra conocido En la hostelería de León Un poquito Buenas noches Oye Queríamos Queríamos Que este establecimiento Estuviera abierto En el Puente Villarente Porque creemos En Puente Villarente Es un referente Del Camino de Santiago Y nos daba mucha pena Ver este local vacío Entonces hemos apostado Un poco Por darle una nueva imagen Y que la gente Venga a conocernos Para el que no se dé cuenta Donde está La Avellaneda Está según venimos De León Al comienzo Del Puente Villarente A mano derecha O saliendo A la mano izquierda Con un amplio aparcamiento Y está fenomenal Y que nos vamos a encontrar aquí Un menú del día Unas raciones Vamos a seguir un poco El camino de la montaña Que hemos marcado la montaña Con el menú del día Desayunos desde las 6 de la mañana Raciones Nuestra carta de hamburguesas Luego la carta Para todo el mundo Que quiera Nuestra bodega Un poco de todo ¿Alguna especialidad Que quieras destacar? Seguimos con Otras especialidades Del cabrito asado Pescado fresco El rodaballo con almejas Y luego En el verano Habrá una sorpresa De una terraza espectacular Terraza que hemos Nos hemos aventurado a ella Pero bueno Que sabemos que Como todas las inauguraciones Está un poquitín Que le falta un algo Un poco verde Si le falta algo Pero sabemos que Que tal como se está planificando Va a ser espectacular El que venga a tomar el vino Que se encuentra Unas buenas tapas Un buen café Unas tapas como siempre Tapas caseras Elaboradas En nuestra cocina Un buen café Eso primordial Desde las 6 de la mañana Como siempre No cerramos ningún día Y es Atención Cariño Y comprensión Roberto Sabemos que lo vas a hacer Fantástico Te vamos a dejar Porque tienes que abrir la puerta Porque se va a inaugurar En estos momentos Vamos a ver la inauguración ¡Gracias! 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 Y nos despedimos Entre este vao Que despedimos Por la buena temperatura De enero Nos despedimos De este programa Pero os recuerdo Que se presenta La finalísima De estas jornadas De la tortilla de patata leonesa Va a estar complicado Pero ya veréis Que vamos a descubrir El mejor tortillero La mejor tortillera De León Hasta luego Hasta la próxima ¡Gracias! 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 Restaurante Balagans Los que nos conocen Disfrutan De una cocina Moderna Y casera Elaboramos Hamburguesas Pizzas Cachopos especiales Todo Con la máxima calidad Ven a conocernos En Nocedo 74 O si lo prefieres Disfruta con nosotros En tu domicilio Llámanos 987 00 43 30 Restaurante Balagans